Tenía mi alma mapeada por las veredas de esas noches El no de las mariposas solo era más Que un boleto de vuelta que el viento ayude a escapar De mi bolsillo nervioso nada más De dichos bellos si los hay Tanta franqueza en su mordida día yo hacía Reload y son diez rezos de ida, diez de vuelta Para así poder andar No tiembles por el frío ni la muerte Si así se siente para vos es tan real Cuando se alquila en tu sangre y sin un mango Y sin un mango y te veo llegar Te veo llegar No tiembles por el frío ni la muerte No tiembles por el frío ni la muerte No tiembles por el frío ni la muerte Varios metros en offside trotaba, dibujaba de reojo mis patas en sus pies Era un espejo devolviéndome el alma y diciendo que el destino será lo que es Suenan tambores tras un giro de la vida Todos mis odios a segundos de bajar Estaciona su costilla en el cemento y con la mirada decir No tiembles por el frío ni la muerte Ya te podes ir en paz No tiembles por el frío ni la muerte Si así se siente para vos es tan real Cuando se alquila en tu sangre y sin un mango No tiembles por el frío ni la muerte